importante, Brock Lesnar vs Cody Rose, creo que durante las últimas dos semanas nos han mostrado que este combate va a ser violento, va a ser un combate Brock Lesnar está sacando su lado desde años atrás un Brock Lesnar violento, un Brock Lesnar que no le importa nada, un Brock Lesnar que viene a lesionar luchadores, es el Brock Lesnar que nos está vendiendo para esta historia ahora, Cody Rose, no sé hay problemas con Cody Rose, y voy a decir lo siguiente porque lo digo estuve leyendo ahí unos rumores en el internet de que Cody Rose se va a tener que ir fuera a sacar tiempo libre debido a que tiene una lección otra vez en el hombro, esa es la información que me han salido los rumores, ahora mismo si esa es el resultado, yo diría que Cody Rose merece perder, porque ya ya Cody Rose ganó el último preview de Backlash y también estuve leyendo otros rumores, vamos a ir un poquito conspirativo ahora de que Cody Rose lo quieren poner contra Gunder en Wrestlemania 40 en Filadelfia, Pensilvania, ese es según reporta los rumores que he estado leyendo bla 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 bla, pero para mi resultado para este combate repito, Brock Lesnar tiene que ganarlo porque simplemente hecho, Brock Lesnar ya le dio la victoria a Cody Rose ya a Cody Rose le ganó a Brock Lesnar ya todo esto ya es tiene que ser combate para Brock Lesnar suscríbete, prende tu like si te gusta lo que estamos hablando aquí saludos para esta gente, vea que están en los comentarios Ricardito, la Gabby Enigma, todos ustedes, mis hermanitos los quiero, mis hermanas ok, siguiente combate de la noche campeonato mundial pesado la gran inauguración del nuevo campeonato mundial pesado señores este combate creo que ya todo el mundo sabe Seth Rollins va a ganar Seth Rollins va a ganar y tú dices por qué Seth Rollins vs AJ Styles por el campeonato indiscutible mundial pesado esto es esto es más que esto no es un esto no es de que un mi predicción esto es un spoiler como dice Paul Heyman Seth Rollins merece ganar Seth Rollins tiene todas, todas, todas las de ganar creo que Seth Rollins va a traer las esperanzas que muchos fanáticos han perdido con Roman Reigns y me refiero a Roman Reigns otra vez porque como acabo de mencionar los fanáticos piensan que Roman Reigns ha venido a secuestrar los títulos los fanáticos dicen que Roman Reigns solamente vino a a robarse las oportunidades de otros luchadores yo creo que Seth Rollins va a traer esa oportunidad y ese deseo y esa energía que se había perdido porque ya los fanáticos sabían que si Roman Reigns iba a estar en un combate automáticamente los usos le iban a dar la victoria o iban a ayudar a Roman Reigns para que consigara la victoria o de manera otra Roman Reigns busca la manera de ganar con trampa, sin trampa no sé siempre iba a pasar algo va a salir el primo el primo de allá de la quinta a sexta generación de la sangre samuana y va a venir a ayudar a Roman Reigns creo que si Seth Rollins gana este título y mi respeto para AJ Styles que es otro veterano lo amo a AJ Styles Seth Rollins va a traer esa esperanza que mucha gente ya había perdido lo siento mucho yo soy fanático de Roman Reigns repito amo el tipo de hacerlo máximo ahora mismo pero hay que admitirlo Seth Rollins tiene algo especial que Roman Reigns no lo está utilizando que es ser un campeón valiente un campeón que va a dar la cara de una manera justa que va a traer esperanza y pasión por eso el visionario y no solamente eso Seth Rollins está en uno de sus mejores momentos el tipo está los fanáticos están enamorados y encantados de Seth Rollins tú dices wow y qué es lo que está pasando aquí el tipo ha agarrado como otro el personaje de Seth Rollins ha evolucionado otra vez ya no es Seth Rollins el arquitecto ya no es Seth Rollins el de la autoridad ya no es Seth Rollins el visionario esta es una nueva etapa de un Seth Rollins con la musiquita con la ropa un Seth Rollins en otro nivel de su vida y eso es importante muchos luchadores se quedan frisados y Seth Rollins ha logrado revolucionarse oigan la palabra revolucionarse ok siguiente combate prende tu like activa la campana recuerda que vamos a estar en vivo este sábado con Naito Champion noche de campeones a la 1pm 27 de mayo siguiente combate vamos a hablar de Becky Lynch versus Trish Stratish esricta vamos a ver